Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo coleccionista en Need for Speed to Bone. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que tener 10 vehículos o impropiedad en el garaje de Lakeshore Online. Lo que tendremos que hacer es entrar en el modo de juego Lakeshore Online y participar en eventos hasta conseguir al menos 270.000 dólares. Cuando los tengamos vamos a cualquier garaje y entramos en el menú Coches, Compre y Venta y compramos el coche más barato 10 veces. Es recomendable realizar un backup de la partida porque también nos harán falta 157.500 dólares para conseguir el logro o trofeo Acceso Ilimitado, y así tras conseguir este podremos cargar el backup para recuperar el dinero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.